Perdón Se ríe de vos ¿Se está riendo de mi ahora? Es por el Cue Se está cagando risa, estoy presentando Walmart Con el Cue Dame Cue, a ver ¿Qué es Cue? ¿Esto es? ¿Este es el quilombo que se armó con el Cue? ¡Señores! Sácamelo el Cue No me de más Cue, perfecto Señores atención, se viene Mónica Farro Se viene Cristian Ponce Ponce que maestro ¡Vamos! ¡Vamos Moni! ¡Qué lindo! ¡Bueno! Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Te amé Azul Cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy vivo al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión ¡Bueno! Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que entre agua el corazón ¡Bueno! Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Azul como el lucero de nuestra pasión Un valenteal azul Que me llena de amor ¡Eso! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va, Rubén! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Señores, vay! ¡Buenita!